...marcador de 1 a 1, un penalti que marca Henry Martín, después un corazo de Osir Herrera. Saludos a Álvaro Morales, Álvaro. José Ramón, buenas noches. Pregunto yo, el campeón ni con el árbitro pudo. El campeón ni con el árbitro pudo. Es criticable lo de la América, la América debió ganar, golear, gustar. No lo hizo y no se impuso incluso la retragénica. No ganó, no gustó, no ganó, no hizo nada. Un penal, un penal. No le debieron expulsar a Carionca. Pero ¿sabes qué fue vergonzoso, José Ramón? Lo de Tigres. Gignac de defensa, Gignac terminó de defensa. Ese es el campeón. Pero decían que el volcán iba a pesar, José Ramón. Es el volflán. ¿Y sabes quién dijo que iban a ganar? El volcán pesa, el volcán pesa. Mira, ¿quién dijo que iban a ganar? Vamos a ver si pesa el Azteca. Ah, va a pesar, José Ramón. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tuca, perdón por la falta de educación del señor. Lo veo muy nervioso, José Ramón. No, no, Hugo. José Ramón, buenas noches. Saludos, compañeros, a todos. Buenas noches. Hola. Mi querido José Ramón, ya que saludamos a todos, ahora sí digo, qué final tan mala. En eso estamos de acuerdo. Pésima, pésima. Tuca, ¿qué te pareció el partido? El segundo tiempo mejor. Malo, malo. No, bueno, para una final sí. No, fue una final decepcionante, decepcionante. No, estoy de acuerdo, José Ramón. Primero, porque Tigres regala el primer tiempo totalmente al América y el América decepciona porque con todas las ventajas que le da Tigres, no logra. No logra. No logra. Sí, no logra marcar. Tuvo cuatro oportunidades claras de gol y no anota. Y el segundo tiempo, pues como dice Rafa, mejora, mejora bien el penal, bien, o sea, una inconsciencia. Es increíble. Este, hoy no pesó Valdés. No, no pesó. No pesó. No se fue atinado. Sabemos perfectamente que el fútbol de la América gira mucho alrededor de él. Y Gignac, al momento que si Valdés hace los cambios, empieza a tener algo de protección. Gran desviada esa del portero, ¿eh? Sí, está de Julián. ¡Oh! Y todavía Marco Ortiz no la marca. Luego, luego. Este es un regalo de Tigres y como Malagón regala el tiro de esquina para el empate de Tigres. Sí. Regala. Porque un portero a la altura de él, este balón que saca tiro de esquina, en una final no te la puedes regalar. Aparte, incluso no necesitaba ni sacarlo. No. La pelota se iba. Exactamente. Sí, lo regaló. Pero si él remata bien. No, no, no. Pero él regala. Él regala el tiro de esquina. Y justamente le comentaba ya a Paco, de como veía a Tigres, digo, si no es en pelota detenida, no es como nota Tigres. Exacto. Y lo hizo a pelota detenida. Muy bien, Ociel. Pésima marca. Pésima marca. Incluso comete penal Quiñones. Sí, hay penal. Hay penal. Y en el remate. Hay penal. Lo recarga totalmente. Y en el remate. Reacciona un poco tarde. No es tan lejos de Malagón. Sí. El remate es fuerte. O sea, ¿hay error de Malagón en la jugada para ti? No, José Ramón, pero es una pelota que me parece que... Regala el tiro de esquina. No, ¿es lo que tenía que hacer? ¿Cómo? Lo de Reyes era lo que tenía que hacer totalmente. No, no, la pelota iba para afuera. No, por Dios, es lo que tenía que hacer. No, 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 no. No vas a aplaudir, por favor. Vela del otro lado. Del lado de Malagón. Del lado de Nahuel. Nahuel se queda con ella porque sabe que no puede otorgar un poquito de... En estos partidos no puedes regalar nada, nada, pero explícale al señor. No ha hablado ni el macho siquiera, macho, yo no salgo del partido. No, solamente aquí tanto Rafa, Tuca, Paco y yo, podríamos decir, en una final no se puede arriesgar nada. Y Malagón la desvió para no arriesgar. Entonces, por oficio, por oficio, lo hizo bien. De acuerdo. Que de casualidad, después de ese córner, vino el gol, mala suerte. Pero por oficio, tenía que hacer lo que hizo. Porque América marca mixto, dos individuos. Sí, a ver, sí, muy buen gol, muy buen gol. Y hay penalti sobre el jugador de Tigres. Sí, de acuerdo, la final por debajo de las expectativas. Totalmente de acuerdo. Todos esperábamos un poco más de los dos equipos. Puede suponer que Tigres dejó ir la posibilidad, la oportunidad jugando en su casa, pero yo creo que quien deje ir la oportunidad es América. Exacto. América tendría que haber liquidado. América tendría que haber liquidado. ¿Y Tigres qué hizo, Paco? Tuvo tres claras. Tigres no pudo. Tigres no pudo. Tigres no pudo. No, pero América que sí pudo, América que sí pudo, tenía que haber el chupar de Criticable, de acuerdo. Sin duda. Criticable, por supuesto. Decía el Tuca, no puede regalar nada. El penal de Angulo, por entrar con la pierna izquierda y no con la derecha, lo regala. Sí, se hace un patadón. Lo regala. Termina siendo un patadón. Y Malagón regala el tiro de esquina. Sí, para mí sí. Y regala el tiro de esquina. No podías arriesgar, ya te lo dijo el Penta. No, no, vaya, es una apreciación, es una apreciación. Es una final, está regalando un tiro de esquina. Sí, sí está abierto el partido, está abierto. Y yo espero que la final en el Azteca sea, me imagino que va a ser, mucho más abierta, más espectacular. Será diez veces mejor que la de hoy. Aunque sean dos veces más. No, aunque sea bueno. Ahora, dentro de lo que fue el partido del Lusito, para mí fue mejor América. El primer tiempo. En términos generales. Y el segundo tiempo terminan cerrando. Pero no lo capitaliza, Rafa. No lo capitaliza, porque el primer tiempo tenía que haber hecho un par de goles. Una llegada de Zendeja solo. Dos llegadas de la Junta. Dos de la Junta. La de Javier Martín. La de Valdez. En el primer tiempo. Sí, José Ramón. Pero no se veía en el segundo tiempo cómo podía empatar Tigres. Solamente pelota detenida. Y de ahí en fuera, pues dime qué otro peligro, en qué momento fue apremiado Managón. No pesó Ibañez junto a Inaúl. Inaúl sí se estira para sacar la pelota y piñones en el primer tiempo. Pero América, en términos generales, fue mejor. Y el resultado para mí fue bueno para Tigres, no para el América. Si quiere sacar una ventaja en su cancha, no puede jugar con solo Andrés, solo en punta. Porque sabemos perfectamente que él se tira siempre a la izquierda. No fija los dos centrales. Es muy claro. Entonces Tigres jugó sin centro delantero todo el partido. Y Córdoba, que era el propicio a llegar. O Bigón, pues nunca tuvieron la facilidad. Porque el América tuvo una mucho mejor posesión de balón. Que Tigres en el primer tiempo. Y tanto es que las cuatro oportunidades que mencionamos es... Y estoy de acuerdo contigo, pero no, Rafael. Por último, es que hoy salió beneficiado Tigres. Claro. Totalmente. Vino encerrado. Beneficiado, claro, porque debieron jugar once contra diez desde el minuto dos. No expulsaron la carioca. Ah, no exageres. No expuesto, José Ramón. No exageres. Te pido, por favor, que lo aceptes. No exageres. Once contra diez desde el minuto dos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tranquilo, bájale, 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 bájale. Te oímos, te oímos. Yo, yo, nervioso está tuca. Once contra diez. Yo creo que... Porque va a perder el bigote. El americanismo, el americanismo hoy debe estar avergonzado y triste. Sí. Avergonzado y triste por no haber hecho lo que tenía que hacer ante un equipo que no pudo. Porque Tigres hoy no pudo. Pero Tigres es un equipo tan experimentado y quién mejor que Ricardo Etuca para saberlo. Una vergüenza de Tigres. ¿Qué pueden hacer en la vuelta? No, una vergüenza de la América. ¿Ciñac defendiendo? Un equipo que no pudo. ¿Ciñac defendiendo? No pudo. ¿Criticable de la América? No pudo vergonzoso, absolutamente vergonzoso de Tigres. Martín, él viene a tres cuadras de cancha a hacer faul. A media cancha, no a la lateral de la izquierda. No meterse a jugar a su balón parado. Bueno, Piñab, se echa hacia atrás porque cabecea muy bien. ¿Ciñac defendiendo? Lo intentó haciendo, cabecea a defender. Pero, Álvaro, aparte del segundo tiempo, cuando entra Nico Ibañez, el América no se da cuenta que Tigres jugó con un solo contención. ¿De acuerdo? Y no se da cuenta, no saca provecho. Pero, profesor, América te pidió encerrando Tigres al final. Bueno, Valdés jugaba solo. Sí. Y estaba Gorrarián con Carioca. Y después, con un solo contención jugó a Tigres. ¿Y qué hizo el América? Nada. Pero no dicen nada ustedes de lo de Carioca. ¿De qué de Carioca? Que debió salir expulsado. Vete a la sección de arbitraje. Ah, no lo aceptas. Lo niegas. Vete a la sección de arbitraje. ¿Haces caso? ¿Fue expulsión lo de Carioca? ¿Avien se peca por omisión, Jorge Pietrasampa? No, es que se está... Es una tarjeta amarilla. No decía tarjeta amarilla. Por Dios. Para mí es amarilla. Claro. Pero es la misma de Benevendo. Ah, Benevendo. A Benevendo lo echaron. Es la misma de Benevendo. Pietra en el partido de León dijo... Si no... Es que tienes que unificar el criterio. Si la de Benevendo fue roja, esta tendría que haber sido roja. La de Benevendo fue exagerada. Es que es la misma. Exagerada. Es un movimiento, es un pisotón y terminas... Para mí, ninguno. Hay bebiendo a rival en las dos. Bueno, pero para mí es de amarilla. No puedes medir diferente la misma jugada. Estoy de acuerdo. No, bueno. Pietra dijo en picantes, en Dejas, una misma jugada contra Rodríguez, contra León. Y dijiste roja. Y es la misma jugada... Álvaro, debe reconocer que los dos equipos dejaron mucho que... Se reconoce, José Ramón, no pasa nada. Es criticable lo de América. Tienes que ganar los duelos individuales, José Ramón. ¿Qué? Los duelos individuales, en una final los tienes que ganar. Y, por ejemplo, Tigres no ganó los duelos individuales. Lainez no pudo con la Jun una sola ocasión. Por derecho intentaba Córdoba, por ejemplo, sobre Luis Fuentes y tampoco pudieron... Córdoba pudo algunos. Sí, pero poco. Córdoba tuvo la mejor llegada de Tigres por izquierda, que fue la única que intentó... A Córdoba le perdonaron una amarilla. Que llevó a Guiñac. Que llevó a Guiñac al centro. Yo entiendo que pesa mucho. La realidad es que no está, no está en ritmo. No está en ritmo. No está en ritmo. Se le nota. Se le nota. Pero es difícil tomar la decisión de prescindir de Guiñac. Fue un cobarde. Muy difícil. Muy difícil. Es difícil. Muy difícil. Desde el principio hubieras puesto a Nico Ibañez con Guiñac desde el inicio del partido. Sí, sí. Mira. La aleación ideal era Nico Ibañez con Guiñac, adelante los dos, para que alguien detuviera a los centrales de la América. Del árbitro, en el minuto dos, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué profesor? Ningún árbitro. Al minuto dos. Y al final, saca una roja. Pues está mal. Pues está mal. Es una cobardía. Y luego no le marca un penal a la América. ¿Sí? Y luego no le marca un penal a la América. ¿Le marcó un penal a la América? Ah, pero no lo quiso marcar. Primero la ve y se queda quieto. Era una patadón. Una estupidez de patada. Tiene que ser demasiado exagerada. No hace falta que grites tranquilo. Es que está muy lejos Pietra y se queda lejos ellos. Muy bien. Es que la verdad grita, José Ramón. La verdad grita. Te sale por los polos, la verdad. José Ramón. Sácate el pañuelo y tápate. José Ramón. Tápate. El domingo, ¿qué vas a hacer cuando América sea campeón? Birria. Has invitado. ¿Así? ¿De plano? Birria. No. 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 Théane.